Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra asistencia. Estamos ya en la videoconferencia número 17. Vamos a ver, Alex Isabel Hernández García. Ana Carolina Medrano Guevara. Rosa. Thank you, Miss Carolina. Blanca Yamilet Cuestas Escalón. Presente. Thank you, Miss Blanca. Danica Vanessa González Palacios. Fátima Azucena Campos Giron. Presente. Thank you, Miss Fátima. Ingrid Yarling Enríquez Escalante. Vamos a ver. Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa. José Antonio Jiménez Gómez. José Edwin Flamenco Abarca. Presente. Thank you, Mr. Flamenco. Carla Marisela Rosa Mejía. Presente. Thank you, Miss Carla. Loida Ruth Prieto Bruno. Presente. Thank you, Miss Ruth. Margarita Romero Díaz. Presente. Thank you, Miss Margarita. María Santos Serrano de Cruz. Mariela del Carmen Calleja Barías. Maritza Rocibel Payez Carballo. Presente. Thank you, Miss Rocibel. Reina de Jesús Vázquez Beltrán. Presente. Thank you, Miss Reina. Sandra Elizabeth Belloso de Guardado. Presente. Thank you, Miss Sandra. Verónica del Rosario Quintanilla. Presente. Thank you, Miss Verónica. Wendy Marelli Molina de Campos. Presente. Thank you, Miss Wendy. Xiomara Janet Miranda de Mejía. Presente. Thank you, Miss Janet. Muy bien, mire. Muy bien. Vamos a iniciar entonces, así como hemos estado iniciando, con la verificación de nuestra tarea para ver si no tenemos algún inconveniente. Con mucho gusto nos movemos en este momento a nuestra plataforma. Veamos. Acá estamos. Acá estamos. Y vamos entonces. Entonces, estamos ya en la sección número cuatro. Vamos a ver. Mira, aquí está ya el examen esperándonos para el día viernes. Thank you, Miss Jocelyn. Muy bien. Gracias. Yo ahorita le registro. Thank you. Ok. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Bien. Ya está cargando. Muy bien. Esta fue la videoconferencia de ayer. Entonces, estamos en la tarea número dieciséis. Me ayudan como siempre. Instructions. Read carefully. Read carefully and decide which preposition of place is the correct one. Are you the party to, in, on, or at? At. At. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces. The information is the top of the page, in, on, at? At. At. Ok. At. The dog's sleeping, the carpet, in, on, at? On. On. Ok. Do you leave a house or an apartment, in, on, at? At. In. In. Ok. Good. Vamos. He goes swimming, the river, in, on, at? In. In. Ok. Vamos a ver qué tal nos fue. Mire, muy bien. Los felicito. Todas correctas. Y entonces nos venimos a verificar a nuestro cuadro de progreso. Y. Mire qué bonito se va viendo ya. Si tenemos al 100 las primeras secciones y con el avance de anoche, el promedio ya nos llegó al 80. Quiere decir que lo que nos hace falta ya es ganancia para subir nuestro promedio. Mantenemos el examen de medio curso y vemos acá, miren. Tenemos el 54% ganado hasta ahorita. Recuerden que esta es la que tiene que llegar acá. Entonces vamos muy bien hasta el momento. Muy bien. Los felicito. Vamos a ver. Ok. Este día tenemos un contenido nuevo. Vamos a movernos a nuestra presentación. Vamos a estudiar ahora el tema es how to use there is and there are in some quantifiers. Entonces, there is, there are. Vámonos a la presentación. En primer lugar, vámonos a la presentación que tenemos. Siempre. Sí, Miss Ingrid. Pero ya la veo que está por acá. Yo le actualizo con gusto. Oye, con mucho gusto. Muy bien. Vámonos a nuestra presentación. Estamos por acá. Videoconferencia número 17. Ok. Y el tema de ahora es how to use there is and there are plus quantifiers. Página 41 y página 42 de nuestro manual son las que vamos a cubrir esta noche. Entonces, vámonos a la página 41. We have a conversation here. Listen to your teacher and read the conversation. Then, practice with a partner. Ok. Estamos aquí. Conversation between Will and Tania. Let's see. Vamos con vocabulario primero. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Melbourne es el nombre del edificio. Como cuando decimos la Torre Cuscatlán. Como cuando decimos la Torre Futura. Todas esas son los nombres del edificio. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? Acuérdense que anoche preguntamos acerca de which. Which one? ¿Cuál? Which one do you need? Tenemos cuatro edificios. ¿Cuál de ellos es el que usted necesita? A girl told me to go to the building on Main Street. El que está sobre la calle principal. Mire, on Main Street. I know it. It's down the street. It's down the street on the left side. Ya estamos dando dirección. Mire, yo lo conozco. Está siguiendo la calle. Cuando dice it's down the street, no quiere decir que usted va a bajar. Quiere decir que usted va a avanzar. It's down the street on the left. Right, left. A su izquierda. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye, bye. Muy bien. Vamos a ver. Vocabulario primero. ¿Tenemos alguna palabrita por acá que no sea familiar? ¿Quieren que verifiquemos? Me cuentan. Interviews, interviews. Muy bien. Interviews son entrevistas. Interviews. ¿Ok? Told me. Ok, muy bien. A girl told me. Told es el pasado de tell. Una niña, una muchacha me dijo. A girl told me to go. ¿Qué? Una muchacha me dijo que fuera al edificio sobre Main Street. King. King Street. King Street. King es el nombre de la calle. King Street. King, solo King es rey. Pero acá es el nombre de la calle. King Street. Ok. Ok. ¿Estamos bien con el resto del vocabulario? Díganme. Side, side, side o still, no sé cómo. Veamos. On the left, on the left side, ¿verdad? Veamos dónde, dónde, aquí. On the left side. Left es izquierda. Y side es de lado, de lado izquierdo. Ah, ok. Ok. Muy bien. Estamos bien entonces. Ok. Let's continue. Vamos entonces a practicar. Aquí primero y luego nos vamos a los grupos a seguir conversando. Ok. Let's repeat. Hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. Don't worry. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. I know it. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Thanks. Thanks. I have to ask you something else. I have to ask you something else. Is there a training center? Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of interviews on the Facebook, Twitter, Facebook, Twitter, and Twitter. I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Thank you again. Bye-bye. Let's repeat again. Hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Don't worry, there are four buildings. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. I know it. It's down the street on the left side. I know it's down the right side. I know it's down the right side. I have to ask you something else. Is there a training center? I have a training center. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Now, I'm Will and you are Tania. One, two, three. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are Melbourne buildings. It's only unique. A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Very good. Muy bien. Ahora ustedes son Will and I am Tania. One, two, three. Go. Hello. Hello. Tell me, please stay in the middle of the building and I know that you don't like this. Okay. I don't live there. I don't live there. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I know it. It's down the street on the left side. And there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. And there are lots of interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay. Muy bien. Seguimos en la página 41. Los voy a enviar a los grupos para que practiquemos la conversación varias veces. Porque la idea es que logremos la pronunciación, la entonación y la fluidez. Una vez hayamos terminado, vamos entonces con las preguntas que están en el ejercicio 3. Entonces, primero practicamos y luego contestamos las preguntas. ¿Ok? Estamos siempre página 41 de nuestro manual. Muy bien. Vámonos entonces. Acá está. Les voy a enviar la invitación para que podamos unirnos a nuestros grupos de trabajo. Ok. Muy bien. Eso lo vamos a practicar. Vamos a practicar primero la conversación y luego respondemos las preguntas del ejercicio 3 en la misma página. Ok. Yes. Ok. Muy bien. I sent you the invitations. Please click on join. Ok. Gracias. 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 We are coming back. Gracias. Okay. Muy bien. Terminamos, ¿verdad? Ya teníamos la práctica, ya teníamos las respuestas por acá. Vamos a ver. How many Melbourne buildings are there? A ver. ¿Quién me ayuda? There are four buildings. Beautiful. There are four buildings. Very good. Yes. Number two. Where is the building where Will wants to go located? It's Melbourne. It's Melbourne. It's Melbourne building? No. Sí. Ese es. Pero, ¿dónde está? It's located between Main and 333. Very good. Yes. Muy bien. Porque, muy bien. Ese es el nombre del edificio. Pero, piden acá la ubicación. ¿Dónde está ubicada? Number three. How many training centers are there? And where are they? How many training centers are there? There are a lot of training centers. There are a lot of training centers. Where are they? Where are they? There are a lot of training centers. Where are they? There are a lot of training centers. It's the building between Main and King Street. Entonces, como ustedes ya pudieron ver, there is en there are, que es nuestro tema de ahora, nos sirve para decir ahí hay. Eso es en resumen. Ahí hay. Ahí. ¿Verdad? A veces nosotros así decimos. La diferencia es que there is, that is singular, number one, only one, and there are, we have many, son en plural. Esa es la diferencia. There is está en singular, there are está en plural. Y como ya identificaron ustedes, is en are es el verbo to be. Ya habíamos dicho que el verbo to be es fuerte, recuerdan. No necesita auxiliar. Entonces, para formar las preguntas, así como vemos acá, iniciamos con el verbo. No necesitamos auxiliar. Is there y lo demás. Y hace su pregunta. Y en la negativa, igual ya vamos a ver que al verbo es donde le agregamos el no. Eso es todo. Entonces, vamos acá. Estas eran las preguntas, ya las tenemos acá. Ustedes ya las contestaron. There are four. It's down the street on the left side. Y también ustedes dijeron el nombre de la calle. There are a lot of training centers. There are on the building between Main and King Street. Muy bien. Miren, vocabularity. Very good. Vamos a empezar. Vamos a ver acá. Let's repeat. Armchairs. 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 Vamos a ir en sentido horizontal. Stove. 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 No nos confundamos. Nosotros, vamos a hacer aclaración. Nosotros, vamos a hacer aclaración. Nosotros en español le decimos cocina tanto al área como al aparato. En inglés, kitchen es el área, pero el aparato es stove. Ahí estamos. Stove. Next. Portings. Very good. Pictures. 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 No solamente las fotos. Los cuadros. Pictures. Bed. OK. Vamos con table. 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 OK. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Vamos con microwave oven. Microwave oven. Microwave oven. Ok, microwave oven. Refrigerator. 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 Ok. Lamps. Lamps. Tanto las de mesa como las que tenemos en el cielo, ¿verdad? En el techo. Lamps. Vamos con sofa. Sofa. Desk. Bookcase. 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 Dresser. 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 Chairs. 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 Mirror. 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 ¿Verdad? Rogue. 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 Rogue es la alfombra que a veces tenemos que es un rectángulo o que está abajo de la mesa de centro. Si usted se refiere a la alfombra que cubre completa la habitación, usted dice carpet. Esa es la alfombra completa. Carpet. Ok. TV. 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 Cupboards. 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 Vamos a ver. Ahora yo los muestro y usted me lo dice. Vamos a ver acá. ¿Verdad? Very good. Here. Torten. Same. This one. Dresser. 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 Very good. Here. Lamps. Lamps. Here. Table. 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 And this one? Cupboards. Cupboards. Here. Bed. Bed. Okay. This one's? ¡Gracias! Muy bien. Todo esto les va a servir porque otros ratitos van a describir ustedes, ya sea su cuarto, su sala, su cocina. Use your imagination. No tienen que decir tal cual es. Usted lo va a describir, ¿verdad? Así como usted desee. Muy bien. Vamos a ver. Next exercise. Ahora sí vamos a practicar. There is, there are. Mire, there's a bed in the bedroom. Aquí está. There is a bed in, la preposición, the bedroom. There is no sofa. Mire la estructura. There is no sofa in the bedroom. No hay ningún sofá acá. There is no sofa in the bedroom. O también podemos hacerlo. There isn't a table in the kitchen. Mire, no hay mesa en la cocina, casa. Solo las sillas. There isn't a table in the kitchen. Y ahora en plural. There are some. Mire la diferencia. Cuando solo es uno, usted dice a. Cuando son varios, usted puede decir some cuando es positivo y cuando es negativo, any. There are some chairs in the kitchen. Les recuerdo que there's es la contracción de there is. There are no chairs in the living room. La misma estructura. There aren't any chairs in the living room. Muy bien. Vamos a repetir. There's a bed in the bedroom. Let's repeat. There's a bed in the bedroom. Let's repeat. There's a bed in the bedroom. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. 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 There are some chairs in the kitchen. very good there are no chairs in the living room there aren't any chairs in the living room ok muy bien vamos entonces a ir a practicar ahora aquí tenemos ocho oraciones la primera ya está hecha es su ejemplo entonces les quedan 7 aquí buscando la imagen para que se puedan guiar y la podamos ver a dónde perdón se la voy a mandar al grupo ahorita en este momento la anterior teacher será ya se las mande la del vocabulario y me confirma si la tiene en el grupo se las he enviado muy bien me confirma una pregunta mande rápidamente clasifico there is y there are there is para singular singular sí there are plural plural si es singular usted ocupa a an si es plural son en y son afirmativo en mi negativo thank you yes ok very good ok muy bien vamos con estas siete y cuando se les terminen tenemos el vocabulario anterior verdad usted lo incorpora y hace oraciones porque aquí lo importante es que usted practique ok vámonos entonces voy a hacer voy a hacer nuevos grupos para que sean de menos personas y para que puedan ustedes partes eh participar con otros compañeros muy bien estamos acá ok 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 good i sent you the invitations please click on join ok ok good i sent you the invitations please click on join ok good like y Gracias. 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 Aquí le reenvió la invitación, Mr. Flamengo. Listo. Gracias. 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 Envío Miss Rosibel en este momento. Listo. Ya se le envié. Hola, Tisha. Sí, ahorita ya se le envié. ¿Recibió la invitación? No, no me ha caído. Ay, disculpe, es que fíjense que tengo problemas con internet. Sí, ya lo reporté, pero no, no me lo soluciona. no se lo han verificado. ahorita ya me callo ah muy bien gracias con gusto gracias 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 sí Dios mío ya nos vamos no todavía no ¿cómo vamos? ya nos íbamos ¿cómo vamos? bien este bueno tenemos aquí preguntas creo que no cuando es vuelvo a repetir cuando es de Aris es en singular sí y utilizo a para afirmativo there is a there is a cuando recuerda el a cuando el siguiente sonido inicia con consonante ¿verdad? es un sonido consonante y el there are plural y utilizaba el some para cuando cuando es afirmativo cuando there are some oranges in the refrigerator entonces en este caso que en la en la bookcase en la librera no hay libros nos quedaría la oración there are no books there are no muy bien tiene las dos opciones there are no books o puede decir there aren't any books ah any books ah muy bien si usted dice there are no solo pone luego el objeto si usted dice there are no books si usted usa aren't entonces ubica any there aren't any books in the books thank you ok muy bien estamos bien con lo demás entonces en la de que no tenemos cortina sería there there aren't any court tie on the window está bien there aren't ¿verdad? si there aren't any court tie on the window very good very good muy bien beautiful yes thank you ok sigan con el otro vocabulario practiquen practiquen en un ratito me lo llevo oye ok ah vale a ver ay ¿cómo vamos? cuénteme aquí luchando con la imagen pero vamos bien si estamos bien si yo creo que si verdad estamos aquí que ya los hicimos pero las estamos reconfirmando para ver ok de acuerdo muy bien entonces en un par de minutitos yo me los llevo sigan ahorita oye ok refrigero refrigero 5 nuevas muy bien ¿cómo se pronuncia refrigerador? refrigero 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 muy bien esa es eso es como la palabra completa refrigerador y usted quiere decir así como nosotros decimos la refri ¿verdad? entonces solo dice aquí está en el chat fridge no es fridge 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 porque no sé si está bien así hemos puesto there there is no refrigerator in the kitchen yes there is no refrigerator es perfecto muy bien tiene las dos opciones usted puede decir there is no refrigerator in the kitchen o puede decir there isn't any refrigerator in the kitchen tiene las dos opciones ok muy bien estamos bien ¿verdad? sí gracias ok en un par de minutitos me los llevo ok 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 creo que se le está preguntando ¿cómo es su cama? pero yo digo por ejemplo si yo digo Miss Fátima ¿cómo es su cocina? por ejemplo yo tengo entendido que es ¿who? ¿what is? ¿what is? ¿what is? ¿what is? se me pega la lengua ¿what is your kitchen? sería entonces vamos a ver vamos a ver permítame si usted utiliza who aquí está en el chat usted está preguntando ¿quién? entonces para pedir que alguien le describa cómo es algo o alguien no pero yo creo que ella se refiere al how h-o-w no sé cómo se pronuncia how ajá entonces ¿cómo haría la ¿cómo haría cómo haría la pregunta con how? how is your bed sería your chicken por ejemplo ¿cómo es? your kitchen ajá kitchen ya estoy con el pollo pero si usted utiliza how ahí está es como que usted pregunte how are you usted le está preguntando ¿cómo está? ¿verdad? en el debate todavía en mi cuarto me va a decir entonces vamos a ocupar la combinación what's fíjese bien what's que es what is y luego usted va a poner ahí lo que quiere saber like aquí no está preguntando por ejemplo yo le yo le digo a usted what's Miss Fátima like yo no le pregunto qué le gusta a ella yo le estoy preguntando ¿cómo es ella? ¿cómo es ella? what is Miss Fátima like exacto what's Usulután like ¿qué es lo que le gusta de Usulután no, 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 no ¿cómo es Usulután? escribir ah ¿cómo? fíjese bien la diferencia si yo le pregunto qué le gusta de Usulután what do you like about Usulután otra estructura aquí esta es para pedir es para preguntar para pedirle que le describa ok what's your office like what's your boss like cómo es su jefe what's your house like cómo es su casa una pregunta por ejemplo si decimos what your office like what sería la partícula de la pregunta y esas no necesitan verbo like el verbo es el verbo to be what is ah esa me faltaba what's what's your office what's pero usted puede no solamente your what dependiendo de a quién le está preguntando what's the pizza like alguien que nunca haya probado la pizza como es la pizza el verbo me faltaba porque no había puesto la contracción what's your pet like cómo es su mascota y puede hacerlo en plural what are esa es la siguiente pregunta si se what are the oranges like cómo son las naranjas no a cómo son cómo son ok el cuánto es how many como cuánto cuestan how much cuando pero aquí es para para que se lo describan ok imaginémonos que llega rosita y le gusta el hermano de juanita entonces viene y le dice what's your brother like cómo es tu hermano ya muy bien ok pero si yo quiero pedirle de que mis fátima por ejemplo me describa cómo está estructurado su cuarto siempre se ocupa el what sí what's your bedroom like like what's your bedroom like como decir como en español decir descríbeme tu cuarto sería like sí o como en español que decimos cómo es tu cuarto así cómo es tu hermano cómo es su lután entonces el like al final de la pregunta convierte el what en cómo sólo complementa el what para la estructura eso es no lo traduzcan como gustar ahí es donde nos confundimos ok estamos bien entonces verdad muy bien dos minutitos y me lo llevo ok thanks gracias Gracias. 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 Entonces a la asistencia. Ya tenemos que tomar la asistencia de nuevo. Ya los compañeros están regresando y luego continuamos practicando. Vamos a practicar mucho. Ahora sí están regresando Muy bien Ok Alex Isabel Hernández García Ana Carolina Medrano Guevara Thank you Miss Carolina Blanca Yamilet Cuestas Escalón Thank you Miss Blanca Danica Vanessa González Palacios Thank you Miss Danica Fátima Azucena Campos Girón Thank you Miss Fátima Ingrid Yarlín Enríquez Escalante Thank you Miss Ingrid Jocelyn Tatiana Burgos Espinosa Present Thank you Miss Jocelyn José Antonio Jiménez Gómez José Edwin Flamenco Abarca Present Thank you Mr. Flamenco Carla Marisela Rosa Mejía Present Thank you Miss Carla Loida Ruth Prieto Bruno Present Thank you Miss Ruth Margarita Romero Díaz Present Thank you Miss Margarita María Santos Serrano de Cruz Mariela del Carmen Callejas Barías Maritza Rocibel Payez Carballo Present Thank you Miss Rocibel Reina de Jesús Vázquez Beltrán Present Thank you Miss Reina Sandra Elizabeth Belloso de Guardado Present Thank you Miss Sandra Verónica del Rosario Quintanilla Alvarado Present Thank you Miss Verónica Wendy Marelli Molina de Campos Present Thank you Miss Wendy Xiomara Janet Miranda de Mejía Present Thank you Miss Janet Muy bien Vamos a continuar entonces Estábamos practicando There is There are Vamos a ver qué tal nos fue En la práctica que teníamos Hace unos minutitos Verificamos y luego avanzamos Ok Estamos acá Estas son las que teníamos En el ejercicio Sé que ustedes hicieron más Vamos a ver acá Estamos Muy bien Number one There is no dresser in the bedroom Y tenemos La otra opción There isn't a dresser in the bedroom Y tenemos There isn't any dresser in the bedroom Vamos con la número dos There are some chairs in the kitchen Number three There is a TV in the living room Number four There isn't a refrigerator There's no refrigerator Number five There aren't any rugs on the floor There are no rugs on the floor Number six There aren't any curtains on the windows There are no curtains on the windows Number seven There's a mirror in the bedroom Number eight There aren't any books in the bookcase There are no books in the bookcase Quiero saber si estamos bien acá Tenemos alguna consulta Algún comentario con mucho gusto Antes de avanzar En la número cuatro También se puede decir There's no O ¿Por qué se ocupa el there isn't? Esa es mi duda Sí Tenemos las dos opciones Aquí está, mire Las dos opciones En la número cuatro There isn't a refrigerator Or there's no refrigerator ¿Y there isn't? ¿Qué significa? No hay No hay Ajá O puede también tener There isn't any refrigerator ¿Ok? Yo también tengo una pregunta Con respecto a esa misma Dígame, Fátima En el primer caso El isn't a refrigerator Y en las otras No hay la preposición No, es por no Es por el no Es la estructura There's no Es como cuando usted quiere decir No tengo idea Alguien le pregunta algo Y usted dice No tengo Es una forma Usted puede decir No lo sé Tiene otra forma de decirlo No tengo idea I have no idea Entonces no voy a decir No tengo una idea Sino que I have no idea I have no idea I have no idea No tengo idea Y el no lo sé El I don't know I don't know También Ajá I don't know Así Esa sería como el equivalente ¿Verdad? Aquí Ok, muy bien Avanzamos Jóvenes Yes Vamos entonces Vamos a practicar mucho Mire There is There are Y aquí está el reminder Use there is With singular nouns There's a bed Use there are With plural nouns There are two chairs Ahí está mi Carla resumido Mire Ok Use some In affirmative sentences There are some chairs In the kitchen Use any In negative statements There aren't Any chairs In the bathroom Ahora Exercise Read the information About Diaz Family's New house Write sentences With the phrases In the box Vamos a escribir Vamos a leer La información Mire A living room Yes A dining room No Aquí no están estructuradas Completas las preguntas Solo es la información Que tienen acá A dishwasher Lavatrastos In the kitchen No A table In the kitchen Yes Cortons on the windows Yes Rows on the floors No Closets in the bedrooms Yes Bookcases in the bedrooms No No Esa es la información Ahora Ustedes van a utilizar Estos seis inicios There's a There's no There isn't a There are some There are no There aren't any Y van a Y van a ocupar Acá Los complementos De acuerdo A la información Que tienen Para que tengan Sus ocho Oraciones Eso es lo que van a hacer En este momento Les envío La imagen Para que podamos Para Y ahí les va a ir El recordatorio Que tienen Al inicio Vamos Entonces Mire Vamos a ver Tengo una duda Sí Con mucho gusto Tomando el ejemplo Que está En el Número uno Sí Que dice There's A living room Es porque sí ¿Verdad? Es que sí Exacto Entonces Por ejemplo En una que diga Que no Por ejemplo Dice Rows On the floors Ok No Entonces yo ahí Puedo utilizar El There's No No Porque Rows Es plural Entonces usted Tiene que usar There is not No There are There are no There are no O there aren't any Muy bien Perfecto Es correcto Muy bien Gracias Ok Bueno Entonces vámonos A practicar Unos seis minutitos Y venimos A verificar Porque tenemos Más ejercicios Ok Vamos A los Breakout rooms Muy bien Los mismos grupos I send You the Invitations Please Click On Join Put Houston It L So Jen Okay Please Abuse Table K Often Invitations Amazing Gracias. 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 Muy bien, ya estamos de nuevo por acá, vamos a verificar de entre las opciones que tenemos, ¿verdad? Entonces, estamos acá, mire, estas son las sugeridas. Number one, there's a living room. Number two, ¿alguien tiene algo diferente de there's a living room en la número uno? No? Ok, number two. Ok, thank you. Number two, there's no dining room. Y tenemos también, there isn't a dining room. Podemos tener, there isn't any dining room también. ¿Tenemos algo adicional? ¿O alguna consulta? Ok, number three, there's no dishwasher in the kitchen. Number one, there isn't a dishwasher in the kitchen. Number four, there's a table in the kitchen. Number five, there are some curtains on the windows. Number six, there aren't any rugs on the floors. Number six, there are no rugs on the floors. Number seven, there are closets in the bedrooms. Number eight, there are no bookcases in the bedrooms. Number six, there aren't any bookcases in the bedrooms. Yes, beautiful. Muy bien, ¿estamos bien? Yes, muy bien. Yes, yes, yes. Veo que con este tema hemos tenido bien poquitas, tal vez detallitos, ¿verdad? De confusión. Me alegra mucho. Continuamos. Mira el ejercicio que vamos a hacer ahora. This is Bill's apartment. Aquí está. Bill's apartment. And this is Rachel's apartment. Ahora vamos a comparar para poder tener oraciones más elaboradas, más largas. Por ejemplo, There are four chairs in Bill's kitchen, but there are three chairs in Rachel's kitchen. Vamos a ir comparando. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos que and era para positiva, positiva, ¿verdad? Para unir dos ideas positivas. Aquí vamos a unir dos diferentes con but. Hay cuatro sillas en la cocina de Bill, pero hay tres sillas en la cocina de Rachel. Así es como vamos a ir comparando. There's a sofa in Bill's living room, but there's no sofa in Rachel's living room. Y tomamos la idea de lo que haremos, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos muchos. Sí, dígame, con mucho gusto. Se podemos ocupar también en ambas habitaciones. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Ahí usted se da gusto practicando con todo lo que está por ahí. Vamos a ver si esta vez no me sale movida la imagen. Qué pena con ustedes. Pero le agradezco a mí ser flamenco que ahí nos apoyó, ¿verdad? Ok, ahí vamos. Muy bien. Vámonos entonces a seguir practicando. Vamos a ver. Vamos a intercambiar participantes para que puedan practicar con otros compañeros. Ok, vámonos acá. Very good. Muy bien. I send you the invitations. Please click on join. Thank you. Good. 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 Thank you. Thank you. Gracias. 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 No, es que se está Llamando las manos, miren ¿Y qué más va a haber ahí? Un espejo No, pero no es eso Use your imagination Va que sí Un espejo es una ventana Porque es que mira el otro lado, tiene como una cortina Maltapada ¿En cuáles salen? ¿El de Rachel? ¿O en el de... Comparando, pero en el de Rachel parece Una cortina que tiene la ventana, no sé O una ventana más hecha O una toalla guindada en la pared O una toalla, vean, sí, así parece Ajá, no tiene Y en el otro sí tiene espejo Yo ventana, ajá, espejo también Es que miren Yo le veo talle de espejo Ok Use mirror Va, pongámosle mirror There Are, no, there is There is A mirror In A mirror In mirror In mirror In mirror In mirror A mirror In mirror A mirror A mirror A mirror A mirror In built In built In built Apartment In built Apartment 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 Yes, but, there are, no, 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 they're not, they're not, but, they're not, okay, in Bill's, in Bill's bathroom, muy bien, in Bill's bathroom, but, 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 there, there's, there's, there is, there's no, there you go, very good, but there's no, there's no, a mirror, a mirror, in Rachel, in Rachel's apartment, or in Rachel's bathroom, very good, yes, muy bien, muy bien, okay, continúen, por favor. They are one, uno, ahí está, pantalla, ah, sí, 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 ay, mire que creo que es el sueño, porque pensé que era una silla, no, ahí está la computadora, entonces le ponemos, there is, there are one, sí se puede ver aquí, there is one, there is one, ah, sí, pero, una, computer, okay, there is a computer, si usted quiere puede usar, there is one computer, no hay problema, sí, mire, porque no lo hemos usado, there, okay, muy bien, one, one, in the bedroom, in, pero de quién, de Bill, okay, in Bill's bedroom, muy bien, in Bill's bedroom, but, cuando usamos el en y el but, and lo ocupa cuando son dos afirmativas, vuelvo a mi ejemplo, pupusas and hamburgers, ambas, but lo ocupa cuando son contrastes, cuando es diferente la información, si quieres sentir en una silla y en la otra no, es but, es correcto, es correcto, entonces no quedaría, there is one computer in Bill's bedroom, but, and, but, but, ah, sí, 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 but, but, there, 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 but, ah, eh, que no hay ninguna, any, there's no, there is not any, there is not, there is not, there is no, there's no computer, computer, there is no computer, in, Rachel, Rachel's bedroom, Rachel's bedroom, entonces las dos nos equivocamos, porque ahí teníamos que había televisión en Bill's, y en Richard, la TV, ajá, hemos puesto um, y el but, no, but, le hemos puesto, but, 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 there is, there is, there is in Bill's living room, but, there are, ahora sí, sí, él no lo dije nada ahí, ok, el sueño, nos está quedando mal, nos está quedando mal, señor Reina, no, ok, seguimos, seguimos, muy bien, muy bien, thank you, neta, la cama de él, está en el suelo, la cama de quién, de Bill's, y dónde está, atrás del sofá, o no es ahí, es ahí, es la cama, no, ahí están las almohadas, sí, es correcto, ya ves, la colchoneta tiene Bill, ok, yo no veo dónde, atrás del sofá, parece colchoneta, mi sofá le veo al pobre, no, yo no la veo, parece colchoneta, ok, lo celeste, lo celeste, no, no, mis, este, atrás del sofá de Bill's, el celeste, cuál, está la parte gris, ay, perdón, estaba en el otro, sí, es cierto, al lado de otro apartamento, no le digo, pues, por comprar pantalla para juegos, no compro camas, es que teníamos una duda, a ver, el televisor está frente al sofá, o es el que está detrás del escritorio, o son ambos, o el otro es computadora, veamos, estamos aquí, en, este, este, el, el, como verde, de fondo verde, ajá, yo creo que es computadora, yo así decía, también, deducimos que la computadora debería estar sobre el escritorio, debería, ajá, entonces es una pantalla para jugar, le dicen, es una pantalla para jugar, use your imagination, vamos a ver acá, por eso no le alcanzo para la cama, Bill vive su día, día, sí, a lo que caiga, ya vio, ok, o trabaja mucho y no le queda chance, bien, puede ser, ok, y en Rachel, yo no veo que haya televisión, no, ahí no hay, ella tiene libros, ella es chica de libros, ok, muy bien, vaya, entonces hagamos esa del, 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 la, de la cama, dijo, de la cama, o el de, o el de, ¿cómo es que se llama? Usted dijo, la cocina. Ah, es que no tiene, en su, en su departamento no tiene cortinas, él, en todo su departamento, fíjense bien, por eso le decía yo que era en plural, sí, vamos bien, ver, en su departamento sería, en Bill's apartment, or in Rachel's apartment, ajá, léamela por favor, there are any corte in Bill, ahí quería poner apartamento, apartment, yes, o puede poner in Bill's apartment, in Bill's bathroom, in Bill's bedroom, ahorita porque está hablando de todo el apartamento, pero puede irse también por, por áreas, si usted. Ajá, yo, yo había visto el bathroom, pero ya me fijé que no tiene ninguna cortina en la. En ningún lugar, ¿verdad? Ok. Pero, there, como es afirmativo, lo de, lo de Rachel, será, there are, ok, there are some, muy bien, some corte, yes, in Rachel's apartment, in Rachel's apartment, very good, muy bien, las felicito, muy bien, ok, seguimos entonces. Thank you. ¿Cómo vamos? Yo pensé que estamos inspiradas. Estamos inspiradas. Muy bien, ok. Dice el alfombra de baño, es igual que la otra parte. Ahí depende del tamaño, usted dice rug, si es un pedazo, ¿verdad? Y dice carpet, si cubre toda la habitación, es la única diferencia. Ah, carpet, es toda la habitación. Mira, estábamos viendo que ese Bill nada tiene, pobrecito. Sí, en el otro grupo estaban diciendo que por comprar una pantalla para jugar no le alcanzó para la cama, porque es un colchón, ¿verdad? Ay, no. Pobre Bill. Pobre Bill. Es soltero. Ah, vale. Ok. No tiene camita, no tiene varias cosas. Y mire, Rachel, no tiene televisión, vea, es una chica de libros. Ya va. No tiene libros. Bien. Es nada, no tiene. Ni un libro tiene. Tiene tele. Ok, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Vamos bien. Ok. Dos minutitos más y me lo llevo hoy. Ok. Gracias. 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 We're coming back. We begin. Okay. 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 Ya regresamos. Ya estamos todos por acá. Muy bien. Mire, estuvimos haciendo muy buenas oraciones. Lo felicito comparando al pobre Bill, ¿verdad? Con las... Con las... Cosa que tiene acá. Y Rachel's apartment. Muy bien. Okay. Vamos entonces. Avanzamos. Estamos acá en nuestro manual. Aquí tenemos un resumen del tema que hemos estado practicando. Y ahora estamos en la página 42 de nuestro manual. There is, decíamos que es para singular. And there are plural. And we have here some examples. There is an ATM across the street. Mire, las ubicaciones que estuvimos practicando ayer. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around the corner. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. Okay. Aquí tenemos algunos ejemplos y nos movemos al ejercicio. Este lo haremos juntos. Complete exercises with there is or there are in a quantifier. Les doy un minutito para que lo completen y luego lo revisamos aquí en conjunto. Please. Desperpezocial. Gracias. 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 Can we check? No? Yes. Yes, okay. Very good. Number one, help me please. Number one. There is... There is... Making presentation across this morning. There is a marketing presentation. across the street in the morning ok vamos a ver number two y ya no necesitamos el a porque recuerde que es para el singular aquí vamos el cuantifier aquí es son de garzón no 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 porque nos han puesto el no ahí pero usted pudo decir there aren't any recruitment estamos bien ahí around my building number four there are no there isn't there isn't any store there isn't any store on the corner of roosevelt street and second avenue number five there are there are some banks behind the factory i work yeah there are some banks there are some banks muy bien teníamos una consulta con el grupo y creo que este ejemplo nos y con mucho gusto en el caso de del son es si se aplica para positivo y negativo son es para positivo son para positivo solo para positivo para positivo negativo es ni es correcto y va en negativo y en preguntas do you have any tomatoes va en preguntas y va en la oración negativa no ok ok vamos entonces era esa mis fátima o tenemos si la número 6 que aquí dice número 1 sería muy bien muy bien creo que estamos bien con el tema verdad cómo se sienten con el tema muy bien mañana 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 vamos a hacer prácticas otra vez volvemos a los prepositions of place porque tenemos que dar direcciones y tenemos que practicar como damos direcciones de manera que el día de mañana pues vamos a volver a practicar con esto vamos a la última asistencia de esta noche y luego nos vamos corriendo a la plataforma alexi chabel hernández garcía ana carolina medrano guevara present thank you miss carolina blanca yamilet cuestas escalón present thank you miss blanca danica vanessa gonzález palacios present thank you miss danica fátima azucena campos giron present present thank you miss fátima ingrid jarlyn enriquez escalante present thank you miss ingrid jocelyn tatiana burgos espinoza present thank you miss jocelyn jose antonio jiménez gómez jose edwin flamenco abarca present thank you mr flamenco carla maricela rosa mejía present thank you miss carla Loida Ruth Prieto Bruno Margarita Romero Díaz Present Thank you Miss Margarita María Santos Serrano de Cruz Mariela del Carmen Callejas Varías Maritza Rocibel Payez Carballo Present Thank you Miss Rocibel Reina de Jesús Vázquez Beltrán Present Thank you Miss Reina Sandra Elizabeth Belloso de Guardado Present Thank you Miss Sandra Verónica del Rosario Quintanilla Present Thank you Miss Verónica Wendy Marelli Molina de Campos Present Thank you Miss Wendy Xiomara Janet Miranda de Mejía Present Thank you Miss Janet Muy bien Muchísimas gracias a todos Por su puntual asistencia Y en este momento nos vamos para donde Yes platform Very good Ok see you tomorrow Ok 8pm Thank you very much Have a good night Have a good night Bye bye Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Thank you so much for coming out of the show Gracias. 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 Gracias.